Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos así va a ser el casco de Fernando Alonso para esta temporada 2018 de la Fórmula 1 como sabemos fue presentado por Petrobras, la petrolera brasilera que va a auspiciar a partir de este año el equipo McLaren y ha sido fotografiado por algunos de los asistentes y bueno, y el nuevo casco de El Español se ha infiltrado, se ha filtrado en un evento de patrocinador obviamente de la ya antes mencionada Petrobras y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao